Recuerden mil pesos cada uno para convencer a la gente. Está difícil, no lo quieren largar, pero los tienen. Está dispuesto, ya estás pensando el favor, ya lo tenés. Sí, lo tengo en la cabeza. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Corre y decí, necesito un favor, necesito un favor. Arrancó, fue directo. Ya tiene uno elegido ahí. Es muy simple, ya. Te cuento, ¿ves? Para que yo pueda ganar plata. Tenés que ponerte estos guantes. Tenés que armar un rompecabezas con los guantes nada más. Tiene buena onda, me parece. Sacó, y sí, el rompecabezas con los guantes. Porque algunos dicen hacer un rompecabezas es fácil, sí. Pero con guantes de arquero no es tan fácil. Vení, vamos a ver qué tan bien le va. Ahí está. Dale. ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. Póngase los guantes. Esto es por tiempo. Hágalo tranquilo, pero lo más rápido posible. Perfecto. Ahí está. A los Romero, a los Andújar, a los Orión, se puso los guantes. Y ahora, tiene que hacer el rompecabezas. Voy a ser muy sincero, soy malísimo con el rompecabezas. Malísimo, ¿eh? Pero bueno, aparte es un regalo espectacular. Este es un muy buen regalo, ¿eh? Obviamente hablo de los guantes, porque el rompecabezas es un embole para mí. Nos quedamos acá disfrutando del clima, la plaza, los perros, la gente. Franco está un poquito alterado. Mirá cómo se rasca la cabeza, está nervioso. No, no, le va a salir. A vos que le pediste algo muy fácil, ¿no? No me está en la mano, ¿eh? Bueno, sí, voy a buscar, por favor. ¿Seguro? Vamos, quedan tres minutos, Daniel. Vamos a buscar, por favor. Vale, dale, tranquilo, vaya. Se fue. Te tengo que pedir un favor, que me hagas un favor para un programa de televisión. Es muy simple, que te cortes un mechón de pelo. Por favor. Por favor. Son 15 centímetros nada más. No, es un montón. Te pago 100 pesos. No, no, no puedo. No, disculpame. Te pago 200 pesos. Uno, dos. ¿Qué gana? Me gano plata y realmente la necesito. Te lo juro que si no te pierdas... Dale. Pero acá abajo. Sí, de 15 centímetros. ¿Cómo estás? Me encanta tu pelo, te quiero decir. Qué arroyo. A ver, Marconi, te voy a ver. Sí, te tengo. ¿Esto para mí? 200 pesos está ganando. ¿200 pesos te va a dar por cortarle? No, no corto nada. 15 centímetros. 15 centímetros, por favor. No, no es un montón. Hasta acá. No, no es nada. Acá abajo ni se nota. A ver. Mirá. Ahí. Ahí está. Córtele, córtele. Vamos. Perfecto. Suido, bien. Muchas gracias. Le diste 200 pesos por esto, ¿no? Por supuesto. 200 pesos para vos. Te voy a decir algo muy bueno. Ustedes cuando se hacen un look espectacular, nosotros ni nos enteramos. Así que acá tampoco nos vamos a poner mal o quien se tenga que poner mal por ese corte. Nadie se da cuenta. Ni se entera nada. Bueno, guardalo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina